Vamos a ir a hablar con el arquero de Vélez, con Ángelo y yo para tratar de charlar un ratito con él y después se va a sumar a Hernán Feller a la charla, porque sobre todo con los arqueros que hemos hablado siempre tenemos el tema de dónde se entrenan, y si tiene un pedacito de pasto para poder tirarse o se la pega contra la cerámica. Pero bueno, pasan los días, no hay novedades, la reunión que iba a estar para este martes se pasó para el próximo lunes y ahí Ginés González García va a hablar, el Ministro de Salud, con Claudio Tapia para ver cómo sigue esta historia y si vuelven los entrenamientos o no vuelven los entrenamientos si vuelven solamente para los de la Copa porque hay fecha de inicio, por más que creemos que se va a correr o vuelven todos, por lo menos la primera, el ascenso ya seguramente sí va a volver después así que evidentemente tenemos que seguir el momento a momento de estas situaciones. Vamos a hablar con el arquero de Vélez, ¿cómo va Ángel? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Luca, Luca soy. Ángel es el técnico. Ángel, te dije, perdón. ¿Qué haces, Luca? ¿Todo bien? Te metí, Ángel, no sé, porque se me cruzó. ¿Qué haces, Luca? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien acá en casa, todo tranquilo. Por suerte, la verdad que con la familia. ¿Y cómo la llevas? ¿La parte de familia? No sé, si tenés hijos chicos con escuela, estás siendo de maestro de matemática, de lenguaje. Sí, sí, bueno, yo, bueno, ahora justo estoy en Rosario, así que, pero, sí, sí, tengo dos chicos, uno de seis y el otro de tres, así que, bueno, mi señora está siendo de maestro de primer grado el más grande y, bueno, ayudando con las actividades en la escuela el más chiquito, pero, bueno, ahora es una vacación de invierno, así que un poco más tranquilo a la mañana. Y con el entrenamiento, ¿estabas en Buenos Aires mucho tiempo y te fuiste a Rosario en el final ahora o estuviste parejito, digo, por el lugar para entrenar, ¿no? Sí, sí, bueno, yo estuve hasta hace un mes y medio, más o menos, en Buenos Aires. Yo vi un departamento allá y, bueno, se complicaba por ahí entrenar específicamente de arquero porque no tenía lugar y, bueno, acá en Rosario, por ahí la situación no está aliviada, pero, bueno, se puede andar un poco más ya hace más de un mes y, bueno, puedo entrenar algo específico en dos o tres veces por semana. Claro, ¿sabes que hablamos con un Zain, con Moyano, el arquero Unión, que firmó hace poquito, renovó, y nos decían, para todos es complicado, para todos es bravo, no queremos hacer diferencia, pero el que tiene arquero en un departamento, nada, te pegás contra la cerámica todo el tiempo, nosotros estamos acostumbrados a estar tirados, a golpearnos, a caer, a tirarte de acá, a tirarte de allá, a deslizarte y se complica en un departamento, ¿no? No, el tema, cuando estuve en el departamento, el mes y moneda que estuve allá en Buenos Aires específicamente no hice nada, hacíamos los trabajos de Zoom que llevamos hasta el día de hoy, pero era, más que nada, físico, un cardio, teníamos bici de spinning, pero específico de arquero estuve dos meses sin hacer nada, porque, bueno, el lugar no era el adecuado, era imposible hacerlo, así que se hace muy difícil, más que nada el arquero, se trabaja, como vos decís, en el piso, y también el tiempo y distancia de la pelota, va a ser complicado volver, va a llevar su tiempo, pero, bueno, estamos todos en igualdad de condiciones, más allá de que alguno tiene espacio del día uno, pero, bueno, después va a costar, a todos nos van a costar, así que vamos a tener que llenarnos de mucha paciencia. ¿La distancia será, Lucas? Digo, viene un centro y eso es lo que más tardás en ponerte en ritmo, como arquero, por ejemplo, un centro, tirar un pelotazo, Moyano me decía, pateo ahora y no llego a salir de la media luna, ¿qué es lo que más va a costar? Sí, sí, obviamente, creo que el tiempo y distancia de la pelota, cuando vino a un centro, eso se practica todos los días, imagínate, hoy en día no lo practicamos, o yo que estoy haciendo un trabajo específico por ahí, dos, tres veces a la semana lo hago, pero no es lo mismo, porque, bueno, ahí en la semana entrenar con los jugadores, que tienen buena pegada, hoy acá quinto trabajo solo, y, bueno, después también la pérdida de masa muscular, más allá de los trabajos que podemos llegar a hacer en esta cuarentena, no son los mismos, pero tratamos de estar al 100 puntos, pero va a costar, físicamente va a costar, porque son casi cuatro meses de inactividad, que, sinceramente, es muchísimo tiempo para un jugador que está constantemente entrenando todos los días, así que, como te dije, hay que armarse de paciencia, y, bueno, esperar cuando nos toca volver y empezar ya por la parte física y con pelota. Bien, Lucas, luego sumos a Hernán Ferre a la nota. Hernáncito. Castillo, un fuerte abrazo. Hola, Lucas, ¿cómo va? Hola, Hernán, bien, bien, todo bien. En estos días de tanto Zoom, ¿no? En algún momento dijiste, voy, hoy abandono, no aguanto más las charlas con Zoom, ¿qué pasó por lo menos por la cabeza? Sí, ya hace tres meses o más que venimos con Zoom, es muy difícil, es raro, es muy difícil uno que está acostumbrado a entrenar con 20 personas, por decirlo, hace tres meses y medio que estoy entrenando solo, pero más allá de que, bueno, estamos conectados con los chicos, es muy difícil y muy raro, la verdad que a mí me ha costado, y por ahí sí, sí, si me pasa, no, hoy tengo Zoom, encima entrenamos todos los días, más allá de que es llevadero, tenemos distintas prácticas, como por ejemplo, spinning, pilates, entre todos está bueno, pero se hace complicado, es muy raro para nosotros, cuando hoy de nosotros es el jugador de fútbol que está constantemente entrenando en grupo por el Chile. ¿Y la presentación con Pelegrino fue vía Zoom? Sí, 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 todo fue vía Zoom, personalmente no lo conocemos todavía, ni a él ni a ninguno del cuerpo técnico. ¿Y tuviste alguna charla individual ya con él, no sé, contándote, presentándose, más allá de lo grupal, o por ahora fue todo así por Zoom grupal? Sí, tuve un llamado a él justo antes también de que se presentó por Zoom, que estuvimos hablando de por ahí, de cómo habíamos terminado, de cómo estábamos, porque él estuvo más o menos, entró a las charlas de Zoom al mes que habíamos arrancado este entrenamiento por Zoom. y bueno, nos preguntaba, me preguntó cómo nos sentíamos, cómo estábamos llevándola, y bueno, estuvo siempre a disposición si alguno necesitaba algo, porque bueno, había chicos, por ejemplo, había, estaba el chileno Pablo Galdame, que estaba solo en su momento, después pudo viajar a Chile, pero estuvo un mes y medio solo sin salir de su casa, y era difícil, así que bueno, más que nada se centró en lo humano, nos preguntó, y bueno, pero no hubo nada táctico especialmente, porque bueno, en teoría con todo esto es difícil, por ahí charlar más allá de la idea que puede llegar a tener. Y después de dos años, creo, un poquito más, un poquito menos, de Geinze, ya no está, y podemos hablar tranquilos de él, porque todavía el técnico nuevo no ha empezado, ¿qué te dejó Geinze a vos? Para mí fue muy importante, la verdad que aprendí a ver el fútbol de distinta forma, porque bueno, tenía una manera, manera de trabajar muy especial, muy linda, que era nueva para mí, en el sentido de lo que, de las herramientas que nos daba, durante toda la semana, preparándonos al partido del domingo. Y bueno, era todo nuevo, me hizo abrir la cabeza, por decirlo, me hizo tomar otras responsabilidades también dentro del campo de juego, que eso también me ayudó mucho a crecer, y bueno, la verdad que yo voy a estar agradecido siempre, tanto a él como a su cuerpo técnico, porque confiaron en mí, tuvieron el llamado para llevarme a Vélez, y bueno, la verdad que siempre voy a estar agradecido. ¿Cuánto hay de la ideología o de la idea del técnico en esto, de que el futbolista o el arquero sea partícipe del juego, que entre en contacto permanentemente con el balón, y cuánto hay del arquero en esto de saber cuánto arriesgar, o si es algo que hay que hacer siempre lo mismo, si el técnico me dice que juegue, yo la tengo que jugar, ¿cómo manejas eso? No, bueno, el tema de jugar es una línea de responsabilidad que él nos da mucha herramienta para poder salir de distintas dificultades por ahí que nos ponían los rivales, por ejemplo, la presión. Él no daba soluciones durante la semana, nos hacía ver videos, sabíamos que era arriesgado, porque a veces lo charlábamos, pero bueno, la herramienta que él nos daba, funcionaba, porque era muy raro que por ahí tengamos que hacer algo de último recurso el arquero, me hablo yo, por ejemplo, enganchar o algo así, porque a él no le gustaba eso, por eso nos llenaba con imágenes, con videos, de cómo poder solucionar la presión del equipo rival, y él siempre dijo, nosotros si la tenemos que tirar a la tribuna, la tiramos a la tribuna, una, dos, tres, cinco veces, no le gustaba que dentro del área el arquero en ranche, o haga cosas por ahí que sale en el momento, a él no le gustaba, por eso no llenaba de herramientas durante la semana. Estamos, mientras charlamos, estamos viendo imágenes de lo que fue para mí, en lo particular, y te quiero preguntar a vos, ¿qué opinás? Tu mejor partido en Vélez, que fue en el Monumental contra Ríos, atajando en un penal a Nacho Fernández, porque además ese partido se transforma en importante para vos, porque además Vélez gana en el Monumental 2 a 1, tal vez no fue la mejor producción de Vélez, yo creo que hay otras que fueron mejores, pero teniendo en cuenta la magnitud del rival, siendo visitante, atajando un penal, ¿concidís que fue tu mejor actuación? Sí, sí, la verdad que, como vos decís, por ahí la magnitud del partido, el estadio, el rival, el momento que nosotros estábamos atravesando, creo que fue un partido redondo, y hoy en día lo disfruto mucho más que aquel día, porque bueno, por ahí con las pulsaciones a mí, uno no se da cuenta, o no lo disfruta como lo tendría que disfrutar, y hoy en día sí, creo que fue uno de mis mejores partidos, no sé si el mejor, pero creo que fue uno, por rival, por la situación del partido, el penal, de cómo ganamos, es verdad que, creo que no hicimos nuestro mejor partido, pero fuimos a una cancha, a jugarle de igual a igual, a un rival que, hace tiempo que viene siendo uno de los mejores del mundo. Vos sabés que muchas veces en los programas, no sé cuánto consumís de televisión, o de periódicos, o de radio, escuchando programas deportivos, y siempre se habló de que, el Vélez de Cainse, tenía un estilo propio, que era un equipo difícil, peleador, peleador en el buen sentido, con mucha intensidad, y que a veces en los segundos tiempos, el rendimiento bajaba un poco, y muchos, había como una parte que decía, siempre le faltan cinco para pelear, y se cae, y cuando tiene que ganar, no gana, y otros decíamos que tal vez, ese era el techo, para un muy buen equipo, estar entre los cuatro o cinco mejores del campeonato, es algo muy bueno, Vélez podía haber estado un poco, más arriba de lo que estuvo, ¿crees? Creo que, el último año, es el que terminó, el que nosotros terminamos, en tercero, en la última Superliga, creo que, no tuvimos los resultados, que esperábamos, en el arranque, digamos, después del parate, en los días de enero, febrero, sino creo que, podríamos, nosotros, nuestra ilusión era esa, en el día del torneo, no nos conformábamos, con estar entre los cinco primeros, porque era, el objetivo era seguir arriba, como habíamos terminado el primer año, y, bueno, creo que hubo partidos, que por ahí tendríamos que haber ganado, que no supimos, manejar resultados, que otros, que perdimos, por, por, por errores propios, y, pero, nuestra vida siempre fue pelear, creo que, la última Superliga fue muy buena, y bueno, creo que, en nuestro mejor momento, nos pasa esto, que creo que, el Javi decide irse, pero, creo que, tanto mentalmente, como futbolísticamente, eh, estábamos muy bien, más allá, que nosotros sabíamos, que siempre nos cuesta, los arranques de pretemporada, porque nosotros, tenemos una pretemporada, muy intensa, o, con el cuerpo técnico, que, y bueno, podíamos perder algunos puntos, pero bueno, sí, sí que dolieron esos puntos, porque, estábamos para salir. ¿Qué significaba, o qué significa en el equipo, porque sigue estando en Vélez, pero, bueno, tuvo que pasar una lesión jodida, otra más en su carrera, ¿qué te daba Gago, qué le daba Gago al plantel, o qué le da? Le da todo, le da todo, porque es increíble, en lo que, el esfuerzo, y la capacidad, de, de levantarse, ante estas circunstancias, que le están pasando, o que le pasaron, de la lesión, la verdad que es, es un ejemplo, siempre, siempre hablamos, o, o con el Fico, o con compañeros, por ahí, de lo importante que es, y, y muchas veces uno, uno que por ahí juega, se da cuenta del esfuerzo, que hace, un jugador, de la, por ejemplo, de la trayectora de Gago, que estuvo, en el Real Madrid, por algo estuvo, eso, no hay, no hay duda, porque lo que demuestra, y sigue demostrando, hasta el día de hoy, es, es impresionante, que yo, estoy orgulloso, y agradecido, de ser compañero de él, porque, me ha demostrado, mucha humildad, en este año, que hemos compartido, y, y ha sido muy importante, tanto para los grandes, como para los chicos, y para el club. ¿Se sintieron mucho, las bajas de Nico Domínguez, por ejemplo, y del Tonga Jiménez? Y Nico, era un jugador, todoterreno, no ayudaba, tanto, en el retroceso, como, en lo ofensivo, porque tenía, mucho gol, y, más allá de, de él, sabíamos que era un motorcito, se sintió, sí, y creo que lo de Tonga, también, porque bueno, por ahí, su salida, fue, sorpresiva, en el momento, que se estaba, jugando el torneo, pero bueno, son decisiones personales, y esas decisiones personales, hay que respetarlas mucho, porque bueno, el fútbol, es una carrera corta, en teoría, y, y bueno, y a veces, llegan las oportunidades, y llegan una vez, no llegan dos, así que yo creo que, tanto Nico, como Gastón, creo que tomaron, una excelente decisión, Gastón estaba dolido, cuando tomó la decisión, de irse, porque bueno, tenía un compromiso, como él dijo, pero creo que, nos dio mucho, así que, tanto, como futbolista, como persona, dentro del grupo, se sintió un poco, su ausencia, pero bueno, son decisiones. ¿Se notan las diferencias, a todo nivel, entre, la mayoría, de los equipos, casi todos los equipos, y Boca y River, sobre todo, de lo económico? por lo económico, puede ser, creo que ellos, es una realidad, eso, después, en la cancha, somos, 11 contra 11, y lo hemos demostrado, en el último tiempo, cuando hablo, hablo por Vélez, en lo económico, por ahí, ellos tienen posibilidad, de armar, un plantel, o 22 jugadores, de mucha trayectoria, y por ahí, en otro equipo, eso no, no se puede hacer, porque bueno, se complica, por la billetera, por decirlo, así que, pero dentro del campo, creo que nosotros, hemos estado a la altura, y muchas veces, hemos merecido, mucho más, en los partidos, que hemos jugado con ellos, pero bueno, sí, económicamente, la diferencia está, eso está claro. ¿Qué fútbol argentino, te imaginas que se viene ahora, cuando vuelva, no? No sabemos todavía, cuando vuelve, pero bueno, ojalá que, sea pronto, que pase todo esto, sinceramente, hoy no, no puedo pensar, qué fútbol se viene, porque no tenemos fecha, no sabemos, cómo se va a jugar el torneo, y, espero que, yo me imagino, que vamos a terminar, jugando algún torneo, con eliminatorias, o no, pero, va a costar, yo creo que va a costar, no sé, si va a ser muy vistoso, ojalá que, que podamos tener, una preparación física, acorde, que los tiempos, se puedan dar, porque si no, en las grandes ligas, hubo muchos lesionados, y eso es lindo, así que, espero que podamos, competir, sanamente. te hago un par más, y le devuelvo a Hernán Castillo, donde vos estás hoy, por ahí, la situación está un poco mejor, aquí en el AMBA, que es el Gran Buenos Aires, y la capital federal, se empezaron a abrir, algunas cuestiones, pero siguen, muchos contagios, vos, Lucas Hoyos, que estás en condiciones, o si estás en condiciones, de, de volver a los entrenamientos, o crees que hay que esperar, un poco más? Y, creo que hoy, como vos decís, por ahí, en capital, está, está muy jodido, no, más allá de las ganas, que, que tenemos, todos, va a estar duro, yo no creo que, habían dado, una fecha tentativa, primera semana de agosto, pero, no creo que, que se llegue a dar, más allá, hablo, porque, bueno, por la situación, que por ahí, hoy se está viviendo, en capital, hay muchos contagios, y, y, creo que, no es el momento, pero bueno, eso lo decidirán, las autoridades, nosotros, eh, con los recaudos, protocolos, todo, vamos a tener que, cumplirlos, porque, creo que, es más allá de que esto, puede llegar a aflojar, acá hay que cuidarse, hay que tener precaución, durante mucho tiempo, va a ser así, así que, eh, pero bueno, veremos que, que nos depara, nosotros, acataremos órdenes, más allá de que a alguno le guste o no, pero bueno, eh, la situación es, eh. Y desde Vélez, institución, no sé si el técnico, el presidente, quien sea, les comunican, les van contando en el día a día, lo que va pasando? Sí, sí, tenemos comunicación, directa, más, más, más que nada con los doctores, por ahí, son los que, un poco están, mucho más metidos en el tema, eh, ellos nos habían dado algo, que, que podíamos llegar a, como te dije, en una semana de, de agosto, pero bueno, había una reunión, creo que se suspendió, y, y bueno, es entendible, también creo que, muchos contagios, eh, acá en Rosario, también, ya empezó a haber, varios contagios, eh, con transmisión comunitaria, así que, como te dije, hay que tener mucha precaución, y, y bueno, después de la medida que se tome, acatarla, y saber que, que esto, viene para largo. La última de mi parte, y le doy a Hernán, eh, los tres mejores arqueros del fútbol argentino, por gusto, lo que, lo que mejor te, te gusta, o lo que más te gusta. Eh, por gusto del fútbol argentino, me gusta, eh, Lucas Chávez, Andrada, y, sí, sí, me quedo con Armando también. Muy bien. Bien. Y ahí, dejame meter también a, Sekirio Usain, que creo que, es un arquero con, lo tuve compañero, y es un arquero que, con muchísimo, muchísimo futuro. Muy bien, cuatro, entonces, te dejamos. Bien. Bien, te dejó Feller, Lucas. Sabés que, te escuchaba recién, me parece muy sensato lo que decís, por esto decís, bueno, con todo lo que está pasando, la verdad que pensar en jugar, pero también hay como una contradicción que tenemos todos. Eh, nosotros estamos más, más que de acuerdo, por lo menos yo, eh, si el gobierno dice que no, es no, punto. No, no, no se puede hacer de otra forma. Pero hay como, eh, varias situaciones. No sé si viste lo que pasa en Paraguay, por ejemplo, en Paraguay, si, eh, un equipo tiene seis infectados de COVID-19, juega. Ya con siete no, tiene que posponer. Si son dos arqueros, porque en un plantel hay tres, si son justo de los seis o siete futbolistas, son dos arqueros, ahí sí puede posponer. Si es el técnico, puede poner un alternativo. Si es un médico, puede poner un alternativo. Pero digo, es como que el show tiene que continuar a cualquier precio. Y siguen pasando cosas, ¿no? En Brasil están jugando el estadual, y ahora va a empezar el Brasileirado, y cuando empiecen a viajar, creo que va a ser tremendo, pero siguen hacia adelante. Y la verdad que Sudamérica está bravo, y la Copa Libertadores, aunque ustedes no la jueguen, está en la misma situación, poniendo fechas y demás. ¿Qué te genera eso? ¿Por qué debe ser raro para ustedes? Porque vos tenés más ganas de jugar, y de entrenar, que nosotros de relatar o comentar, estoy seguro. Pero a la vez, sos sensato y decís, y muchachos, miren lo que pasa alrededor. Sí, sí, eso, como te dije antes, contradicciones van a haber, porque como vos decís, yo tengo ganas de jugar, de entrenar, pero bueno, hay una realidad también. La realidad es que no sé si estamos en una buena situación para volver al entrenamiento, más allá de los protocolos. Soy el primero que quiere entrenar. Como te dije, ya estoy cansado por ahí o me partí un poco de entrenar hace cuatro meses por Zoom, pero agradezco que lo puedo hacer. Pero bueno, se verá, a mí, yo no creo que, o con el tema de la Copa, como vos decís, no se sabe qué va a pasar con el equipo de brasileños. El otro día, no sé si jugué que no sé qué médico dijo que no recomiendan viajar a Brasil, pero si te toca viajar, ¿qué haces? Es raro, lo que pasa en el fútbol paraguayo también, es increíble que si hay seis contagiados podés jugar y seis, siete, no, es todo muy raro, pasa que hay intereses y esos intereses. ¿Viste México? No lo manejamos nosotros. ¿Viste México? Hay setenta y pico de contagiados. ¿Viste México? Setenta y pico de contagiados en la primera y mañana empieza la liga. Es que hay intereses que los jugadores no manejan. Y todos se olvidan que los que juegan adentro son los jugadores, o sea, más allá de la gente y todo, los jugadores no lo tienen en cuenta para nada. Es una realidad eso. Los intereses, sí, están los jugadores primero, pero es todo muy raro. Yo tengo una manera de pensar que por ahí me la guardo y no me gusta cómo se manejan varios, pero bueno, es respetable. Yo respeto la opinión de otros como también tiene que respetar la mía de manera de pensar. Bien. Lucas, gracias, te mando un abrazo, ojalá que esto pase pronto. Hernán, hicimos Vélez Independiente, que fue el último, ¿no? ¿Ese fue el último? Sí, señor. Hicimos ese nosotros, ¿no? Vos sos el de memoria. No me llevaste a ese, yo me fui a Mendoza, no me llevaste a ese partido. Ah, yo hice Vélez Independiente, es cierto, Independiente Vélez. Con Arturo Gurria. Y sin público, es bravo sin público también, ¿no? Nos estamos, ustedes no se hallan seguro, es raro jugar sin público, ¿no, Lucas? Sí, es raro, es raro, sí, es raro porque, bueno, jugar con público es lindo, todo lo que se escucha, y sin público tenés que medirte un poquito más porque si no, se escucha todo. Hay un momento que te olvidás que estás sin público, pero bueno, puede pasar eso, así que, pero sí, sí, es un poco raro todo eso, hasta la motivación. El zaguero que nos cierra, el zaguero que nos cierra, ¿no? Pero, fíjate lo que, atrás tuyo, ¿no? No le querés gritar. Sí, 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 pero bueno, hay un momento que te olvidás que no hay gente, que están los micrófonos abiertos, y bueno, es así, pero bueno, puteada va a haber en todos los partidos, tanto de fútbol, de otro deporte, siempre van a estar así, es normal. Claro que sí, es normal. Lucas, abrazo grande, que pases bien. Bueno, muchas gracias, un abrazo.